Bueno, a Rachel León, a Norik, a Ongu y a Torri y muchas gracias por acudir a las quintas jornadas financieras de Ustobusiness School que tenemos la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos y de Ustobusiness Alumni y de lo que llamamos la comercial y de alguna entidad más. Bueno, sin más, doy por esta quinta jornada por iniciada y le paso la palabra al señor Garmendia que va a presentar al consejero señor Aspiezo. Gaur hemen Bilbaoko Bursan. Daki zuten bezala, Deusto Business School eta Deusto Business Alumnik antolatu ditugu bosgarren finanza jardunaldiak. Guretzat honore aundibada euskadiko finanza eta ekonomiako zailburu jauna, Gaur hemen gurekin egotea berrizere. Millezker Pedro Aspiezo jauna. Señor consejero, presidente de la Bolsa de Bilbao, decano de Deusto Business School, amigas y amigos, buenas tardes a todos y daros la bienvenida a esta tercera sesión de las quintas jornadas financieras Deusto Business School y Deusto Business Alumni que hemos querido celebrar en esta sede de la Bolsa de Bilbao, a cuyo presidente Manuel Ardanza agradecemos su cariñosa acogida. Como es conocido por todos, Deusto Business School, de la mano de su decano Guillermo Doronsoro, está comprometida a participar en todas las actividades para impulsar la plaza financiera de Bilbao como plaza financiera de Euskadi, colaborando muy estrechamente con la Diputación Foral de Vizcaya y con el Gobierno Vasco. Es un honor para nosotros que el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Aspiezo, haya aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión de clausura de las quintas jornadas financieras Deusto Business School, Deusto Business Alumni. Sin duda, será de gran interés para todos nosotros escuchar las reflexiones que nos va a transmitir la máxima autoridad financiera y económica de Euskadi. Señor consejero, amigo Pedro, tú y él da palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad y a los organizadores de la invitación a participar en esta nueva edición de las jornadas financieras. Son las quintas jornadas, pero para mí se trata de la segunda vez. La primera fue un placer, seguro que esta también lo es compartir con todos las opiniones o las posiciones en relación a unos temas que tiene el Gobierno. La verdad es que la costumbre dicta que las autoridades hagan aperturas o clausuras, lo que a menudo invita a que las mismas adopten un tono protocolario, del que yo en esta ocasión quiero prescindir totalmente. No me cabe duda de que ustedes van a salir ganando con el cambio porque van a tener la ocasión de que Manu pueda extenderse a placer en su análisis del pulso de los mercados financieros. He visto que el contenido de las jornadas, además del debido repaso a la coyuntura financiera de hoy, ha abordado también la perspectiva empresarial y el fenómeno de la financiarización. Es el término que yo uso y no quiero trabarme otra vez con las palabras, como ya me pasó con la desaceleración, porque en el programa he visto financierización y sé que otros hablan de financiarización. Bien, palabras aparte de lo que estamos hablando es de que el premio Nobel Robert Shiller le llama más llanamente capitalismo financiero, que es la etapa del desarrollo capitalista que se abre con la crisis de los años 70 del siglo pasado y que ahora está en su apogeo. La gran recesión, que ha sido propiciada por una enorme crisis financiera, ha dejado una resaca enorme en la que el descrédito de las finanzas ha sido monumental. Podríamos dar innumerables testimonios de esa desazón, pero me voy a limitar a tres grandes personalidades políticas a las que les tocó cabalgar la crisis. Para el premier británico Tony Blair, el sistema financiero ha alterado sus fundamentos y precisa de una acción radical. Más contundente, el presidente Obama manifestó en una entrevista que él no había hecho la carrera presidencial para ayudar a ese grupo de gatos gordos banqueros de Wall Street. Y para terminar, el presidente francés Sarkozy sentenció que el capitalismo financiero es un sistema de irresponsabilidad y es inmoral. Si esto es lo que dicen los gatos gordos de la política, ¿quién lo dirá la persona corriente, el hombre de la calle? Y no digamos quienes han reaccionado impulsando esos movimientos ciudadanos espoleados por un sentimiento de indignación. No son buenos momentos para el prestigio de las finanzas, si es que alguno lo ha sido alguna vez en el pasado. Aún en los tiempos de bonanza de la edad de oro del capitalismo de la segunda mitad del siglo pasado en Estados Unidos, se decía, por ejemplo, que los banqueros eran los hombres de los tres treses. Cogían dinero al 3%, le cargaban otro 3% y a las tres estaban en el campo de golf. Si nos remontásemos más atrás, la cosa sería aún peor. El célebre tratadista de la escuela de Salamanca, Tomás de Mercado, denunciaba en 1569 la práctica fraudulenta de la llamada barata, que consistía en comprar una mercancía fiada y venderla al contado por menos de lo que vale. Y especialmente las baratas infernales, en las que el mismo que daba la mercancía la volvía a comprar al contado, pero un 25% menos sin que la mercancía hubiera salido de su tienda. Los gatos gordos en Sevilla del siglo XVI no les andaban a la zaga a los de Wall Street del siglo XXI. Podríamos ir desde Sevilla a Venecia de la mano del mercader de Shakespeare o a Amsterdam del judío español José Penso de Vega, quien inspirado en los avatares de la primera sociedad por acciones que fue la compañía holandesa de las indias occidentales, escribió en 1688 el mejor tratado sobre bolsa del siglo XVII. ¿Saben cómo lo tituló? Confusión de confusiones. Se trata de un diálogo entre un filósofo, un mercader y un accionista. Y les aseguro que el título está bien justificado por las convulsiones de una bolsa debido a los vuelcos de la información que llegaba sobre la suerte de los barcos que doblaban el cabo de Buena Esperanza en dirección a Batavia, antiguo nombre de Yacarta. Podríamos cerrar las referencias con una visión más actual, por ejemplo, la satírica visión de la banca de inversión que hace Michael Lewis en su póker del mentiroso. Allí muestra los pingues beneficios que obtenían de innovaciones como la securitización de las hipotecas que comenzaron a principios de los años 80 y que acabarían protagonizando la gran crisis financiera de 2008. Los excesos y vicios de las finanzas han sido una característica permanente de la historia. Pero a mi juicio hoy más que nunca corremos el riesgo de querer tirar al niño con el agua sucia del baño por usar un dicho anglosajón. Las finanzas, como la economía en general, tratan de los medios, no de los fines. Yo suelo repetir una frase de Keynes de que los economistas somos los garantes no de la civilización, sino de las posibilidades de civilización. Por eso mismo son una condición sine qua non para el desarrollo y el bienestar. Sus reglas se atienden estrictamente a la búsqueda de la creación de valor económico y no entienden de otros valores. En este sentido son despiadadas. En primer lugar, supera las expectativas de tus proveedores de capital. Segundo, hazlo todo el tiempo que puedas. Y tercero, crece para seguir generando rendimientos por encima del coste del capital. Pero tras esa fría realidad, no se puede desconocer que las finanzas en su origen y en esencia no son otra cosa que un conjunto de instrumentos que nos sirven para enfrentarnos al riesgo y a la incertidumbre del mundo en que vivimos. Y no solo eso, sino que además, otra de sus características es que a pesar de responder en su primera apariencia a un fiel individualismo y a un afán egoísta, tienen siempre una dimensión comunitaria y social. Esto es evidente en las finanzas públicas que nos cubren frente a los riesgos de la enfermedad, el accidente o la vejez, pero también en las privadas. Como decía el filósofo Charles Sanders Peirce, el individuo es mortal y finito y no puede cubrirse frente a sus propios riesgos si no es sobre la base de la comunidad. Esto es evidente en los seguros y las pensiones, pero yo diría incluso que sin ningún género de duda, la propia banca es una institución comunitaria y social basada en la confianza, algo que queda bien probado cuando la misma se quiebra por un pánico bancario. Recuerden la película de Frank Capra, Qué bello es vivir, en la que a través de la crisis de una compañía de préstamos hipotecarios, se muestra a la vez el enorme alcance social y el servicio que las finanzas pueden hacer a la comunidad y al mismo tiempo la amenaza inquietante de un tiburón de los negocios. Por todas las razones anteriores, creo que queda claro que las finanzas no son el mal inevitable de un mundo egoísta, sino que son un gran activo de la sociedad que ésta debe cuidar e irregular con esmero para que cumpla con su dimensión social y comunitaria. La cuestión es que hay serias dudas de que estemos siendo capaces de acertar con la regulación que se predisa en un mundo en el que la financiarización se ha convertido en una tendencia imparable. Por un lado está la innovación, que es un reto formidable. Por mucho que Paul Volcker dijera que no conocía más innovación financiera que el cajero automático, en mi vida personal y profesional he visto nacer las sociedades de garantía recíproca, los mercados de dinero y la securitización que han generado una poderosa banca a la sombra que no ha cesado de crecer. Comprobo que en Estados Unidos hay cinco tarjetas de crédito por persona y en China hay 33 personas por tarjeta. Y veo, en fin, que la digitalización está transformando el mundo financiero. El capitalismo financiero que se ha desarrollado en los últimos 40 años está aquí para quedarse y haríamos bien en redoblar nuestros esfuerzos para entenderlo y regularlo. Su razón de ser está estrechamente vinculada al proceso de globalización del cual es una parte sustancial y cuyos efectos generales en el vista del mundo son positivos, a pesar de la mala imagen que a menudo acompaña al término. Bastaría apelar a la propia historia de la economía vasca durante los últimos 40 años para comprobar estos efectos positivos, pero naturalmente es bastante evidente que la globalización también tiene sus pasivos. El esfuerzo de ajuste que exige muchas veces a las empresas y a las personas es considerable y por eso hay que admitir que la globalización tiene también sus perdedores. Por eso es esencial que los poderes públicos arbitren medidas para regular sus efectos y estabilizar la sociedad y entiendo que las administraciones vascas han destacado también en ese compromiso. Además, por lo que respecta a la globalización financiera, hay que reconocer específicamente que es una fuente de inestabilidad porque contribuye al comportamiento procíclico de los flujos de crédito y a generar estructuras financieras frágiles con altos niveles de apalancamiento. Para contemplar este capitalismo financiero en una perspectiva histórica, podemos tomar el caso del Reino Unido. En 1880 el crédito representaba el 16% del PIB, cifra que se elevó hasta el 63% en 1950 y que se mantuvo en ese nivel hasta 1980. Pues bien, para el año 2009 había alcanzado el 177% del PIB porque durante la gran moderación su crecimiento real tendió a ser más del doble que el de la renta. En el caso de la economía vasca, el ratio de crédito sobre el PIB se dobló entre el 95 y el 2010 pasando del 64% al 128%. La globalización de las finanzas que se presupone que asignan más eficientemente el capital hace que los flujos de financiación se vuelvan más indirectos y ya sabemos que cuanto más agentes intervienen en ellos, el volumen de activos y pasivos de la economía tiende a aumentar. Pero aún así, cuando una economía necesita el doble de crédito para financiar la misma creación de valor, lo que significa es que está emergiendo una inflación en el precio de los activos y una generalización de comportamientos especulativos. Por eso hemos descubierto el trabajo del economista americano Jimman Minsky que como fue banquero comprendía bien los mecanismos que llevan al sistema financiero hacia la inestabilidad. Él distinguía tres tipos de situaciones de las empresas a efectos de la financiación. El primero, el de una empresa cubierta, que es aquella que financia su deuda con los flujos de caja. El segundo, el de la empresa especulativa, el que los flujos de caja alcanzan a los intereses pero no al principal. Y finalmente una de tipo Ponzi, en que ni siquiera se llega a cubrir los intereses. A partir de ahí postulaba que existía una tendencia endógena hacia la inestabilidad financiera y a que la financiación de cobertura se torna progresivamente en especulativa y a que finalmente emergen los sistemas Ponzi. Pero independientemente de la fuerza con la que opere esa tendencia a la inestabilidad financiera y del respaldo a la evidencia empírica de esta teoría alternativa de lo que no cabe duda es de que la teoría ortodoxa constituía un poderoso narcótico para distraernos completamente de los grandes riesgos de los procesos reales de financiación. Por un lado la hipótesis de los mercados eficientes nos tranquilizaba sobre los posibles fallos al suponer que los mismos incorporan toda la información relevante. A mí me parece que es mucho suponer que en ese mundo financiero en el que todo el mundo se vuelve loco e invierte enormes recursos para recoger y analizar la información eso no confiera ventaja alguna y me pregunto si a ustedes les convence eso de que da igual cuanto entres en la bolsa porque las cotizaciones siempre reflejan la información conocida sobre el rendimiento futuro de las acciones. Pero sobre todo el fallo letal de la teoría está en que a lo más pudiera valer para la experiencia micro y la análisis individual pero no para los procesos colectivos de inversión que nunca responden a supuestos patrones de racionalidad probada. Por si lo anterior fuera poco la teoría de Modigliani y Miller venía a decir que los niveles de endeudamiento de la empresa no tenían ningún impacto en su valoración. Es más, teniendo en cuenta la deducción fiscal de los pagos por intereses al nivel óptimo de deuda era el máximo posible. Esta es una idea que en el ámbito de la estrategia empresarial tenía ya cierta tradición. Bruce Henderson, el que fue fundador de Postal Consulting Group indicaba que la dinámica competitiva implica la regla de usa más deuda que tu competencia o sal del negocio. Su razonamiento era el siguiente. Si un competidor tiene ventajas en costes puede usar más deuda y obtener más beneficios o con el mismo beneficio tener menores precios y desplazar a sus competidores. El competidor de hartos costes se verá siempre abocado a utilizar más deuda para sobrevivir y crecer y aún así se verá en riesgo de que un uso apropiado de la deuda por quien tiene ventaja en costes le saque del mercado. Como la globalización financiera trae consigo una enorme concentración empresarial y los procesos de fusiones y adquisiciones toman carta de naturaleza el camino para el crecimiento de la deuda estaba más expedito que nunca. Solo faltaba que a esos procesos de innovación y cambio que tenían lugar en el sistema financiero y en el empresarial se sumara la deuda de los hogares. El crédito hipotecario pasó en Euskadi de 1.100 millones en el año 94 a 11.400 en el año 2006 para descender a un mínimo de 2.500 en el 2013 y 2014 a partir del cual ha comenzado a recuperarse de nuevo. Se ha discutido mucho sobre las causas de esta explosión hipotecaria que ha acontecido en el conjunto de los países de la OCDE aunque en algunos de ellos como en Estados Unidos, Australia, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y España de forma muy señalada. Las condiciones financieras, las políticas públicas han podido influir sobre causas más profundas como la estructura de la población y el deterioro en la distribución de la renta. Pero teniendo en cuenta que en el caso vasco, en el periodo que he mencionado, el número de hipotecas se dobló cuando su importe se multiplicó por 9 mientras los precios al consumo crecían en torno al 50% y los precios de las viviendas se duplicaron parece claro que lo que ha acontecido es una enorme burbuja en la que la población se lanzó a mejorar sus viviendas realizando un esfuerzo económico enorme. Es a la vista de constataciones como las que acabo de hacer cuando procede a plantear una reflexión sobre la naturaleza de la crisis. He dicho en otras ocasiones que cuando se pregunta individualmente a cada uno de nosotros nadie se reconoce responsable de lo que ha acontecido. Todo el mundo imputa la crisis a financieros desaprehensivos, a especuladores inmobiliarios, a reguladores incompetentes y a políticas macroeconómicas equivocadas. Y sin embargo hay que admitir que semejante espectáculo solo es posible bajo un frenesí colectivo como el que vivimos en ese periodo que es un gran ejercicio de sacasmo los economistas luego lo llamaron la gran moderación. Desde luego no pretendo decir con ello que las responsabilidades de todos sean iguales. Es evidente que no, que políticos, banqueros, reguladores, empresarios, economistas que tienen la responsabilidad de analizar, entender y dirigir la economía y la sociedad tienen una responsabilidad especial. Pero también que la sociedad entera ha tomado parte y aunque aquellos que vivieron en la moderación y de espaldas al exceso no dejaron de beneficiarse de la elevación de rentas que supone una marea como la propiciada por el enorme ciclo financiero que nos llevó a la gran recesión. A la vista de todo lo que he expuesto hasta aquí quiero terminar reclamando el importante papel que tienen las finanzas en la sociedad que quiere ser libre y próspera. Por eso hago un llamamiento a democratizar las finanzas, a fomentar la transparencia y a elevar la cultura financiera de toda la población a desarrollar nuestros conocimientos para entender mejor lo que pasa a reforzar nuestras capacidades de administración de los activos. En la era del capitalismo financiero las capacidades de regulación se han centralizado y alejado de nosotros esa es una gran verdad. Pero seguimos teniendo la responsabilidad que todas nuestras organizaciones sean instituciones públicas, financieras o empresas sean ejemplos de esa buena administración que es a la vez transparente y que está comprometida con el sentido comunitario y social de las finanzas. Pronunciando estas palabras en el recinto de una institución entre universitaria y financiera que ha de formar a personas que han de ser protagonistas de ese proyecto no puedo dejar de reconocer la gran contribución que esperamos de ella y de la enorme responsabilidad que le asiste. Por eso valoro también, en su justa medida, los esfuerzos que como los de estas formadas contribuyen a que las finanzas nos ayuden a conseguir una sociedad mejor. Es que ricasco. Gracias. 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 ya problemas. El mercado alternativo bursátil que nuestro presidente de la Bolsa de Bilbao también preside, o sea que conoce perfectamente. Y entonces lo que hemos procurado hacer es, como ha comentado también Agustín al principio, un conjunto de agentes liderados por la Bolsa de Bilbao y por Bilbao Plaza Financiera, Deusto Business School, y por eso estoy aquí contando la historia, ha actuado como secretaría técnica. Hemos contado con el apoyo del CARGI, muy importante, nos acompaña también hoy su director general, Pío, muchísimas gracias, que ha sido muy relevante porque es una gente que conoce muy bien el tejido empresarial, que está muy próximo a sus necesidades de financiación, y eso nos ha permitido llegar a él y entender y tratar de explicarle esto en su lenguaje. Y bueno, pues con la ayuda de todos estos agentes y de las instituciones, la Diputación Federal de Vizcaya y el Gobierno vasco, pues hemos dado pasos para que ya en los próximos meses, probablemente en primavera, o sea antes del verano, tengamos ya un primer encuentro, en el cual empresas de este país de cierto tamaño, pues van a estar en contacto con inversores y van a tratar de ver cómo pueden ir complementando la financiación bancaria que siguen necesitando con otras operaciones en la cual, bien vía capital o quizá incluso vía deuda, estamos dudando si vamos a cerrar solo en operaciones de capital o en operaciones de deuda, poder alimentar el crecimiento de esas empresas. Pensamos que es una cosa muy interesante, no queremos tampoco en esta charla entrar en detalle de la operación, sí, si hay alguno de los que estáis asistiendo a esta charla es que estáis interesados porque o bien como inversor o bien como empresa os parece que esto os puede interesar o conocéis a alguien que está interesado, pues tanto Deusto Business School como de Tarea Técnica o el Cargui, pues las personas que estamos aquí, si nos podéis comentar, las ideas que tengáis, de todo esto iréis recibiendo información, estamos comentando, hemos ido comentando con los diferentes agentes de la plaza, también queremos estar con el sector, por supuesto con los agentes bancarios para explicar la iniciativa, pero bueno, tenemos que ir socializando poco a poco y queríamos aprovechar este foro. O sea que esto era el motivo de esta pequeña paréntesis antes del café que tenemos ahora, tenemos un pequeño receso y luego Manu Martín Muñoz nos va a acabar de explicar la coyuntura económica que va a ser mucho más interesante que todo lo que estamos diciendo. O sea que muchísimas gracias a todos, si tenéis cualquier duda ahora en el café la contestamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.